Así que vamos a presentarles música durante la grabación de buenas tardes El saludo del maestro Siriano Contistó Nuestro director y arreglista Y nuestro representante que trabaja con el material Contistó Todos los que formamos en la lengua de orquesta La Prega Rosa Feliz Navidad para todos Y vamos a presentarles música a los amigos del comité Al estilo de La Paz Armosa Siempre en esta grabación de lo más reciente de nuestro sonido disco A fortalecer el poder internacional ¡Venga Paz! ¡Los, dos, tres, vamos! ¡Los, tres, vamos! ¡Los, tres, vamos! ¡F Impilio Radio! ¡Viva Paz Armosa! ¡Ho! ¡FDP! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, puzas! Subadito, orquesta Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Para viva, para viva, para viva, para viva, para viva, para viva y para viva Siga cantando, siga cantando por que venga bien más detrás de los verdones. ¡Vámonos de ser! ¡Juere! Amigas, buenas tardes, cantando a Dios, ¿por qué? Buenas tardes, con la presentación que a todos nos está compartiendo con ustedes de lo mejor de la música, de la pegajosa Así que, que vamos a ver en los atornitos, con la luz arriba, con la luz arriba, con la luz arriba Con la presentación que a todos nos está compartiendo con ustedes ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, muy bien, bueno, nos está bien listos como va a ser siempre En los atornitos a gente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!